Bueno, buenas tardes, bienvenidos a Alejandra y vamos a cocinar algo o hacer o gordar una fruta. Comenzamos. Hay que agarrar cualquier fruta que ustedes quieran que tengan en su casa. Yo voy a agarrar un mango. Ese me apetece. Ok, si no son grandes, más de 10 años, yo tengo 10. No pueden hacer cortar, solo se producen de un adulto. Aquí está. Un accidente muy práctico. Vamos a poner eso aquí. Una tabla. Si no tienen, pues puede ser algo listo, no sé. Vamos, ya está lavado este mango, no se ve bien. Está desinfectado. Vamos a agarrar un cuchillo. Cuidado. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Ahí está. Mmm. Está muy bueno. A la búsqueda. Como hicimos, está como gira. Haciendo así. Cuidado para que no nos corte aquí. Aquí se va a ver la línea donde nos vamos a cortar. Aquí. Como nosotros queramos. Vamos a cortar. Aquí la cortada. Precisamente. Precisamente. Por eso hoy quiero ponerlos acá. Precisamente. Pero eso. Ok. Le llevamos. Ah, está bien. Mi mamá, sucesivamente. Ella hace así. Déjame decirlo. Y los dobles, así. No son muy más. Esta es un poquito verde. Pero a mí me gustan los verdes Entonces está bien Me encanta el mango Comenta cuál es su fruta favorita Comenta un emoji Si es una fruta Escribe si es un vegetal O otra cosa que no es una fruta Aquí está También Espero que les haya gustado el video que subí El segundo de Parchis Star Se los recomendé para que lo jugaran Y algunos no los vieron Ahí chequé No los vieron Es que no sé qué Las otras personas solo quieren popularidad Que no le importa Las cosas que sean nuevos No sé Como Kimberly Es famosa Y cuando subí el primer video Mira Un millón de likes No Para mí No importa la famosa Tampoco no importa la pobre Lo que importa Es ser tú mismo Y que importa Que te Ten bullying Solo A ver A ver Que lo que pasa Mira Aquí dan Como un pesocito Como jamón Mmm 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 Ya está Miren Amigos Estoy enferma Pero no estoy enferma De COVID Estoy enferma por rico No lo hice Caso a mi madre Aquí se me está abriendo Y no lo hice No lo hice No lo hice No lo hice Y De una comida Que no la comiera Porque está echada A perder Y la comí Y Vomité Toda la noche Y no dormí 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 solo en una En el sillón En el tapete Que está en mi casa Esta no es mi casa Esta es la casa De mi abuela Me está cuidando Ahorita Porque no estoy trabajando Bueno Me da ganas ir al patio Y ustedes van a ir conmigo Espero que este video Este video que se hace Ahorita Llegué a muchos likes Al menos Más de 500 O más de 200 Porque Por mi Me va a estar Que tener Un poquito Hasta Como 25 likes Al menos Por favor Aquí está mi bicicleta Tengo Aquí está Casi le arrancó Como Auch Auch Eso dolió Eso Les voy a poner Por aquí A ver si ven Para pase A ver si ven Porque no estoy segura Que ven Espérenme Me voy a dar Una vuelta Por aquí Porque este May Santos Achat Son 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 ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 me caigo en un patín que no se caiga a ver vagabunda por la vida sin poder hacer nada me arde la lengua de acá si me ven con la lengua blanca es porque les conté que estoy enferma por eso no tengo la lengua rosa y no puedo comer nada de comida más que pura papilla de verdura ayer comí papilla desayuné papillas de manzana y comí papilla de verdura y se me maruchan porque mamá dijo me porté muy bien muy bien muy bien no sé qué hacer voy a dejar de grabar porque ahorita no sé qué voy a hacer pero no voy a dejar de grabar bueno bye los amo no 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 no